¡Suscríbete al canal! 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 Uno se cayó y la cabeza se golpeó Se llamó al doctor y el doctor le dijo En la cama nada de saltar Un cuarto bebécito saltaba en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Se llamó al doctor y el doctor le dijo En la cama nada de saltar Tres bebécito saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Se llamó al doctor y el doctor le dijo En la cama nada de saltar Dos bebécitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Se llamó al doctor y el doctor le dijo En la cama nada de saltar Un pebécito saltaba en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Se llamó al doctor y el doctor le dijo En la cama nada de saltar Ningún bebécito saltaba en la cama Ningún bebécito saltaba en la cama Ninguno se cayó y la cabeza se golpeó Se llamó al doctor y el doctor le dijo Que se baían ala kamacha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!